Yo Manny Si con él tú sientes paz Te deseo felicidad Yo seré feliz Entre más feliz tú estés Pero si hace llorar A mí me puedes hablar Y estaré contigo cuando triste estés If he brings you happiness Then I wish you all the best If you're happiness that matters most of all And if you ever break your heart If the D-Drop ever starts I'll be there before the next D-Drop falls Y estaré contigo cuando triste estés Si él te rompe el corazón Estaré contigo Solo llámame John Manny En otra dimensión Si él te rompe el corazón Si él a ti te causa dolor Y estaré contigo cuando triste estés I'll be there anytime You need me for your side To drive away Every D-Drop that you cry Every D-Drop that you cry And if you ever break your heart If the D-Drop ever starts I'll be there before the next D-Drop falls Estaré contigo cuando triste estés And if you ever break your heart If the D-Drop ever starts Estaré contigo cuando triste estés I'll be there before the next D-Drop falls Y estaré contigo cuando triste estés Y estaré contigo cuando triste estés I'll be there before the next D-Drop falls Oh, no видите, no cybersecurity I'll be there before the next D-Drop falls I'll be there before the next D fin aos silence Final Mau pores Gracias.